En fin en las vías del tren, muy seguido lo han de ver Reservado es la sufición, en clave lo dejaré Es la historia de un muchacho, ahorita sabrán quién es Sus pasos con precisión, por donde quiera que estén Muy sencillo en su persona, pero sepan trae un don Pa'l trabajo y los deportes, es muy bueno este viejo Su familia es lo primero, eso siempre y sin pensarla Sus tres hijas su tesoro, por ella siempre da todo A su esposa ni se diga, nunca lo ha dejado solo A mi padre te agradezco, por todo su gran apoyo Allá en el estado grande, de Chihuahua él es nacido Cien por ciento mexicano, es orgullo saber eso No olvida quien fue soldado, tuvo buen entrenamiento No se fijan en las marcas, pero hay una preferida Tom y en su vestimenta, así lo han de ver el vestido Con una gorra hacia el frente, trae buen porte y buen estilo El boxe es su pasatiempo, también se empieza seguido Pero más bien en familia, es de muy pocos amigos Nunca tolera la envidia, por eso no miran solo Lo llaman Miguel Aranzante Y le apuraron el pollo